El emperador Adriano que reinó entre los años 117 y 138 d.C. Este bonito denario de plata, concretamente, fue acuñado en la ceca de Roma en el año 123 d.C. Es decir, bastante a principio del reinado de este emperador. Si vemos el anverso, podemos ver que la leyenda es Inc. Y en él aparece el emperador mirando a la derecha con la corona de laurel. ¿Qué vemos si vamos al reverso? Y este reverso es realmente bonito. Pues vemos que en la leyenda aparecen los títulos del emperador, es decir, PM, es decir, Pontífice Máximo, TRP, Tribunitia Potestas. No hay ningún número de Tribunitia Potestas, es decir, ningún ordinal. Por lo tanto, es la primera. Y el consulado pone Kos III, tercer consulado. Y la figura, ¿qué aparece en la figura? Pues Salus, la diosa Salus, la su personificación, sentada hacia la izquierda. Y sobre un altar aparece una serpiente que se alimenta de, pues como una patera. No, la está, bueno, se alimenta, está siendo alimentada. Y abajo en el exergo vemos Sal, AVG, como Salud de los Emperadores. Algo que en aquella época, pues, era especialmente valorado. ¿No? Que el emperador aportara salud, alimentación, salud, bienestar a su pueblo, al pueblo de Roma. En concreto, esta moneda mide 19 milímetros de diámetro, tiene una buena conservación, me parece precioso, y pesa 3,22 gramos. Dejo aquí, muevo así un poco la moneda para que se vean los detalles, para que se puedan disfrutar bien. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier información, nota, algún error que haya podido cometer, por favor, lo podéis dejar abajo si queréis. Disculpad si tardo a lo mejor un poco en contestar. Y bueno, Os deseo que paséis todos y todas un buen día.